Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina, amigo, presagiando el final Que triste lo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que me saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la La, 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 la Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Qué triste Solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Qué triste Todos dicen que soy el triste Te conservo el amor que me diste Sin ti no se puede Qué triste Todos dicen que soy el triste Qué triste luce Solo sin ti Qué triste Todos dicen que soy el triste Aún te sigo amando Qué triste Todos dicen que soy el triste Qué triste Puedes decirnos adiós